Continuamos en Venezuela, el ministro para las finanzas Nelson Merentes anunció que los venezolanos podrán comprar en 2014 la deuda nacional en bolívares o en dólares como parte de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro para estimular el ahorro. Merentes precisó que el Ministerio de Finanzas de Venezuela informará con tiempo de antelación sobre los objetivos, condiciones financieras y demás requisitos para hacer uso de la subasta. Por otra parte, el funcionario resaltó que el ahorro en Venezuela se ha incrementado progresivamente, tal como lo demuestra el hecho de que al cierre del año habrá más de 200 mil millones de bolívares, alrededor de 31 mil 746 millones de dólares depositados en los bancos del país.